La verdad que fue un desafío armarla, primero quiero agradecer y en nombre del equipo a la gestión municipal porque cuando lo planteamos enseguida nos dio el ok y fue un poco planificar la jornada, nos significó estar pensando en aquellas temáticas que queríamos instalar en los concurrentes, y que además están en la ley y que no están muy habladas, no están muy conocidas. Así que bueno, esperamos que este desafío más que todo sirva a los asistentes y lo vamos a estar programando para el año siguiente, que si es posible será congreso. En líneas generales y en resumen, ¿qué es lo que va a tener como contenido esta jornada? Y esta jornada va a tener como contenido algunas temáticas como el abogado del niño, que se desconoce, que está en el marco de la ley, también algo muy importante, medios de comunicación y niñez, que viene una licenciada en medio, que es de la Defensa Pública de Buenos Aires, y conjuntamente ellas van a hacer el panel con Defensoría del Niño de la Ciudad de Rosario. El tema, bueno, en estos días estoy obligado a preguntarte, se ha mediatizado mucho un caso puntual, que si no me equivoco en algún momento también has tratado vos, ¿hay alguna novedad, hay algo que se pueda informar realmente sobre ese caso? Sí, hemos tenido, como corresponde, como todas las situaciones, varios encuentros, no es por esta situación en particular, lo hacemos con todas, con la Subsecretaría de Niñez, y en esta oportunidad tuvimos reunión con la directora provincial, que fue muy provechosa, porque también se acordaron algunos otros parámetros de trabajo, pensando en lo posterior, pensando en que hay crisis, digamos, que estamos viendo, que se acrecenta en lo intrafamiliar, que tenemos mucha demanda escolar, y que, bueno, y que eso nos sirvió. Y en el caso puntual de esta situación tan mediatizada, hemos tratado de, también viajamos antes de ayer con parte del equipo, para estar viendo qué dispositivo están tratando de que funcione, ¿no? Creo que todos tenemos un mismo objetivo, que es buscar el bienestar de estos niños, y que, pero también somos respetuosos de las decisiones del segundo nivel, y en lo que podamos estar acompañando, se acompaña, y esto lo aclaro, que va más allá de que tengamos en algunas situaciones como esta, algunos criterios diferentes, no sé si opuestos, pero diferentes, pero que en algún punto vamos a llegar a algunos acuerdos. Inés, en líneas generales, ¿sobre qué se trabaja más? Porque desde que has ingresado a este cargo, has tenido cualquier cantidad de trabajo, inclusive los fines de semana. Sí, lo que se está viendo, bueno, es lo que siempre te lo he comentado, es situaciones de abuso, muchas situaciones de abuso simple y bastante maltrato. Gracias. 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 Gracias.